En contraste series. Esta semana, en Café Chejov, nos acompaña el escritor argentino Federico Falco. Con los cuentos de Di Benedetto en algún momento de mi vida fue como un relumbrón de esos que uno tarda un tiempo en recuperar. En este programa, las palabras se vuelven imagen. Café Chejov.